... Estamos de vuelta con mucho más de la emisión meridiana de la noticia por Venezolana de Televisión. A esta hora, información de último minuto. Nos vamos al Palacio de Gobierno, Palacio de Miraflores. Carlos Rebete nos informa de la sala de prensa Simón Bolívar acerca de la rueda de prensa que cabezará el vicepresidente sectorial de Economía. Carlos, estamos contigo. Feliz tarde. Nos encontramos en la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores donde en breves momentos el vicepresidente para el área económica a través de la ISAMI va a ofrecer declaraciones de interés al país. Información que estará acompañada también con la presencia del ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas Simón Serpa y el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega. Ya faltan pocos segundos para iniciar esta importante rueda de prensa a la nación. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a toda Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores me acompaña el ministro del Poder Popular para la Economía y Financias, compatriota Simón Serpa, y ha sido invitado a esta conferencia de prensa el doctor Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela. El día de hoy, 16 de octubre, queremos informar a toda Venezuela sobre algunas acciones que ha tomado el gobierno bolivariano para contrarrestar las ilegales, arbitrarias, sanciones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que han recrudecido en estas últimas semanas, específicamente en lo que se refiere al ataque a nuestra moneda. Ustedes saben que al día de hoy tenemos 57 días de haber iniciado un virtuoso programa económico de crecimiento, de recuperación, de crecimiento y prosperidad. Digo virtuoso porque son 10 líneas estratégicas, estructurales, que nos permiten avanzar a una nueva situación productiva. Sin embargo, los embates de la guerra económica, los ataques, los distintos mecanismos que se han implementado para desestabilizar nuestro sistema financiero y nuestra economía, aún persisten. El día de ayer, en una jornada de trabajo que se hizo junto a los gobernadores y gobernadoras bolivarianos y bolivarianas, decíamos que no podemos excusarnos de la guerra económica. Estos mecanismos de agresión van a persistir en tanto y cuanto nosotros hemos decidido a ser libres para siempre. Y no nos vamos a rendir y no vamos a entregar la causa de nuestro pueblo, nuestra sagrada soberanía, a los intereses foraños y muy especialmente a los intereses imperialistas. En consecuencia, esta agresión y estas medidas ilegales a la luz del derecho internacional van a seguir golpeando o intentando golpear el sistema económico nacional. Ustedes saben que una de las líneas estratégicas precisamente es la política cambiaria. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que hemos evolucionado hacia un nuevo Estado, un nuevo mecanismo de control cambiario fluctuante, libre y que permita crear condiciones de un nuevo mercado cambiario virtuoso, sano. Sin embargo, ustedes saben que en estos 57 días que va del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, hemos subastado a través del sistema DICOM más de 60 millones de dólares. Pero además le hemos entregado bajo un mecanismo de financiamiento a los sectores de la economía real, a la agroindustria, a las industrias, a los laboratorios farmacéuticos y a otros grupos económicos nacionales, le hemos entregado divisas convertibles de manera directa que suman cerca de 420 millones de euros al cierre de este año. sin embargo, los marcadores especulativos criminales siguen pretendiendo imponer tasas y valores de cambio que no corresponden con ninguna lógica macroeconómica ni mucho menos responden a fórmulas económicas racionales. se tratan de mecanismos perversos para con ello pretender afectar el curso virtuoso sano que hemos logrado en estos 57 días de programa económico. Hemos logrado como ustedes saben, como el país sabe, nuevos equilibrios, nuevos equilibrios fiscales, tributarios, cambiarios, etcétera, macroeconómicos en forma general. Ahora bien, decíamos que los enemigos de la patria y sobre todo el imperialismo norteamericano, lo tenemos que decir, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones que bloquean la posibilidad de seguir transando en el mercado cambiario venezolano y cuando digo venezolano me refiero a los sectores públicos y privados y privados, ya voy a colocar algunos ejemplos, en la divisa llamada dólar. Hay una prohibición ilegal, arbitraria, contraria al derecho internacional del uso del dólar en el mercado cambiario venezolano. Algunos sectores que le hemos entregado divisas de la agroindustria, de los laboratorios farmacéuticos les han cerrado las cuentas y le han imposibilitado a estos sectores de la economía privada privada transacciones con dólares. Para que ustedes se den cuenta hasta donde llega la locura del imperialismo, hasta donde llega la actitud ilegal que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Hasta los sectores privados que le hemos entregado divisas les han bloqueado las cuentas. Cuando ellos emiten algún tipo de pago a algún proveedor internacional, desde esa cuenta donde se emite esa transacción inmediatamente es bloqueada y los intermediarios bancarios, la intermediación bancaria se ha colocado o ha colocado las tasas de transacción a valores irracionales. Es decir, que hay fondos o hay sectores financieros que se han valido de las sanciones para enriquecerse. Por eso es que desde los Estados Unidos agreden con mayor ferocidad nuestro sistema económico nacional. Porque hay un grupo enriqueciéndose y pretenden sacar de la situación venezolana provechos personales. Y han afectado, repito, las operaciones en divisas de las últimas subastas que se han hecho en el mercado cambiario a través del sistema de ICOM y a través del sistema de financiamiento directo que hemos efectuado del BANDES. Esto evidentemente, como lo decíamos ayer, no nos va a frenar en nuestro empeño de lograr la recuperación económica, el crecimiento y la prosperidad. Y aquí nos hemos propuesto avanzar hacia una nueva situación productiva, hacia una economía real, con nuevos equilibrios que nos permita, repito, garantizar la calidad de vida en primer lugar de la familia venezolana. Si alguien pudiese preguntarse cuál es el objetivo final del programa económico, es garantizar el vivir viviendo la felicidad y la calidad de vida de la familia venezolana, sobre todo el sector laboral, la clase trabajadora, porque hemos recuperado el valor adquisitivo y hemos colocado la fuerza del trabajo en el mismo punto de equilibrio del capital. Y ahí, y puedo decirle hoy a toda Venezuela, que en los últimos estudios de opinión nacional, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad tiene un respaldo popular que supera el 70%. Hay una esperanza renovada de nuestro pueblo en torno a las políticas económicas que ha iniciado el presidente obrero Nicolás Maduro. Y decíamos ayer también que más allá de las agresiones, más allá de la guerra económica, de estos mecanismos que vamos a seguir denunciando, mecanismos perversos, ningún país salvo Cuba, salvo Cuba, y Venezuela ha sufrido ataques de esta magnitud, ataques multiforma en el campo económico, como lo ha sufrido el pueblo venezolano. Para que ustedes vean el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos, impiden operaciones y transacciones de pagos de proveedores internacionales y por otro lado hablan de ayuda humanitaria. Desde aquí ratificamos la mejor ayuda que pueden hacerle al pueblo de Venezuela es que el imperialismo saque sus garras asesinas y criminales del país y que nos dejen ser libres. No vamos a ser de nuevo colonia de nadie. Ante esta situación insisto nos hemos obligado a tomar nuevas medidas lo decíamos ayer tenemos que generar nuevas condiciones inclusive en medio de esta agresión a pesar de la guerra económica a pesar de estos mecanismos perversos a pesar de los pretendidos ataques a la moneda nosotros tenemos que avanzar y generar repito nuevas condiciones para superar estas agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos insisto que se ha recrudecido en las últimas semanas cada vez es más hostil en el mercado cambiario hacer operaciones utilizando el dólar norteamericano mucho más hostil pero por otro lado te cobran intereses y tasas transaccionales altísimas para que ustedes vean el rostro más salvaje criminal del capitalismo no le importa al capitalismo la suerte de los pueblos solo le importa inclusive aún a costa de la esperanza de un pueblo cual vampiros chupar hasta la última gota de sangre el capitalismo es así somos vampiros por lo tanto hemos tomado algunas acciones y queremos informarle a toda Venezuela de lo siguiente en primer lugar todas las transacciones del mercado cambiario nacional van a estar referenciadas utilizando el euro y otras divisas convertibles volvemos al esquema del euro es decir que a partir de ahora las subastas del dicom los créditos que entregue el sistema financiero nacional van a ser o va a ser en euros yuanes o cualquier otra moneda convertible esa sería la primera medida que vamos a adoptar y permitir al mercado cambiario el uso de cualquier otra divisa convertible de cualquier otra divisa convertible en segundo lugar hemos decidido incorporar al sistema de subasta DICOM a todo el sistema bancario nacional tanto público como privado hasta ahora ustedes saben solamente participaban en el DICOM el banco de Venezuela Bicentenario Banco del Tesoro Mercantil Provincial Banplú y BNC a partir de ahora quedan habilitados todos los bancos públicos y privados en este caso ya los bancos públicos estaban en el sistema DICOM pero todos los bancos privados quedan habilitados para participar en el sistema de subasta DICOM como tercera medida en paralelo el presidente de la república ha instruido a la vicepresidencia de economía y al compañero ministro Simón Serpa iniciar un nuevo esquema para la corresponsabilidad bancaria del sistema público en mercados alternativos como Asia Europa etcétera vamos a iniciar vamos a iniciar ya tenemos adelantado en países de Asia y países de Europa hemos tenemos adelantado ya la apertura de cuentas bancarias que sirvan de corresponsales e intermediarios bancarios para las operaciones que se inician a partir de este momento en cuarto lugar ustedes saben que hemos también emitido una resolución la ha emitido en este caso el Banco Central de Venezuela para elevar el encaje legal del 31% al 40% de tal manera de que ese dinero los bolívares soberanos no terminen en manos del mercado especulativo para afectar la tasa cambiaria criminal y así garantizar que los bolívares siempre estén en el circuito legal virtuoso y que tengan el uso destinado ¿verdad? por el sistema bancario y no que un crédito comercial termine siendo o termine volteándose el destinatario al mercado paralelo para hacerse de divisas especulativas y para superar las expectativas de los sectores productivos nosotros ratificamos los mecanismos para la obtención de divisas convertibles hemos tomado la siguiente decisión ustedes saben que hay un repunte significativo del precio del petróleo y que ha generado ingresos importantes al país que ha sostenido este programa de recuperación crecimiento y prosperidad parte de estas divisas y la generación de bolívares respaldados en los ingresos reales de la república ha permitido buscar un nuevo equilibrio fiscal en primer lugar y a partir de las políticas de recaudación tributaria de la emisión de créditos públicos etcétera hemos estamos caminando transitando hacia un déficit fiscal cero como lo hemos llamado por tal razón y aprovechando de estos ingresos importantes el presidente ha decidido que dos mil millones de euros dos mil millones de euros vayan al mercado cambiario nacional es decir que el estado el gobierno bolivariano va a intervenir participar en el mercado cambiario nacional bajo los mecanismos ya establecidos como ustedes saben en primer lugar posturas en el mercado cambiario a través de la plataforma de ICOM es decir que el gobierno va a hacer ofertas de divisas de los meses noviembre y diciembre para los sectores productivos y para las personas naturales cualquier persona que necesite un euro cien euros mil euros o cualquier cantidad de euros puede perfectamente demandar sus divisas a través del DICOM es muy sencillo y tener divisas a una tasa real no criminal no especulativa ese sería el primer mecanismo el otro mecanismo los créditos en divisas para los sectores estratégicos a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela BANDES que es el mecanismo que estamos utilizando para proteger a la agroindustria y a las empresas que han participado en la política de precios protegidos o precios acordados y que han obtenido divisas convertibles a una tasa real que resulta de las subastas del DICOM informadas debidamente por el Banco Central de Venezuela ese sería el segundo mecanismo el mecanismo del crédito en divisas a las empresas exportadoras a través del Banco de Comercio Exterior Banco Ex también toda aquella empresa con vocación para la exportación puede recurrir a créditos en divisas ¿verdad? y nosotros los vamos a acompañar créditos en divisas para los sectores productivos reales y finalmente la compra y venta de divisas en el sistema bancario nacional ustedes saben que ya es un nuevo mecanismo con la tasa fluctuante libre y la despenalización del ilícito cambiario ustedes pueden ir a la banca pública o a la banca privada y hacer compra y venta de divisas como un mercado cambiario normal normal son parte de las medidas que vamos a iniciar en esta etapa del programa de recuperación crecimiento y prosperidad también el gobierno bolivariano ha decidido solicitarle a la asamblea nacional constituyente el debate la discusión y la aprobación de un decreto constituyente que penalice a todas aquellas personas u organizaciones criminales que utilicen el billete físico para el mercado ilegal para el tráfico o el contrabando y extracción de nuestro billete de nuestro cono monetario toda aquella persona que persona u organización que esté comprometida con el tráfico y la extracción del cono monetario hacia Colombia será penalizada de acuerdo a esta nueva propuesta que someteremos a la asamblea nacional constituyente tenemos que ir a dios rogando y con el mazo dando avanzar hacia una nueva situación el balance 57 días después de la implementación del programa de recuperación crecimiento y prosperidad es satisfactorio satisfactorio vamos muy bien muy bien y si nos contraponemos con otros modelos neoliberales de la región caso argentina el balance es extraordinario en nuestro caso lamentable en el caso del pueblo argentino nosotros estamos ya comenzando a transitar hacia una economía robusta real virtuosa sana de nuevos equilibrios así que queríamos compartir en la tarde de hoy estos nuevos anuncios y medidas que ha adoptado el gobierno bolivariano para contrarrestar el ataque a nuestra moneda que pretende con ello desestabilizar el sistema financiero nacional así que estas son medidas que vamos a ir evaluando en el tiempo midiendo su impacto y seguramente estableciendo nuevos mecanismos y nuevas condiciones pero finalmente puedo decir nuestro pueblo está resuelto a ser libre para siempre la independencia pasa ahora por lograr la independencia económica la soberanía económica y lo vamos a lograr con el favor de Dios y con la voluntad inquebrantable de un pueblo que está batallando en las calles luchando en las calles y nosotros junto con el presidente Maduro lograremos la concreción de los objetivos del programa de recuperación crecimiento y prosperidad feliz tarde a toda Venezuela y muchas gracias por su atención escuchamos palabras del vicepresidente para el área económica a través de la ISAMI que ha hecho este importante anuncio con el propósito de defender la moneda venezolana ante los constantes ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos como bien ustedes escuchaban alguna de las medidas se va a implementar el patrón euro y otro tipo de monedas convertibles para participar en la subasta de ICOM con el objetivo de proporcionarle a los empresarios venezolanos este tipo de visas para poder hacer las transacciones transacciones que han venido siendo suspendidas lamentablemente por el gobierno de los Estados Unidos a la hora de estos empresarios hacer los pagos y honrar los compromisos con proveedores y que han afectado incluso el tema de la agroindustria también otra de las propuestas realizadas hace pocos minutos tiene que ver con la puesta en marcha de la participación directa de la banca privada y pública para la subasta de ICOM en todo el territorio nacional con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios adelante